Compartimos los objetivos de apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas porque uno de los factores más importantes para la competitividad de nuestras empresas es la financiación. Bueno, no sólo para la competitividad, en principio para la creación, para la subsistencia y para el crecimiento. Pero también es verdad que si tienen una financiación a tipos competitivos, pues evidentemente es un elemento más de competitividad. Así lo hemos entendido siempre desde el gobierno regional, que era uno de los factores de competitividad, y por eso en el año 2016, a principio, pues pusimos en marcha la lanzadera financiera, que es, la conocen la inmensa mayoría, no todos, la inmensa mayoría sabéis lo que es. Dentro de la lanzadera financiera, que es un sistema de colaboración público-privada, hay un instrumento esencial que es Iberaval. Iberaval es responsable de una gran parte de los éxitos de la lanzadera. Pero evidentemente también contamos con Sodical, Instituto Financiero, y con todas las entidades financieras. Y digo que es un éxito porque, no sé si tengo aquí los datos, sí, pero contando con todos los que, con la mayor parte de los que estamos hoy aquí y alguien que todavía no está, pues desde en dos años se han financiado 6.720 proyectos, con un inmontante de 1.038 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión inducida de 1.874 millones de euros, y nosotros esto lo traducimos siempre en empleo, y en empleo creado y mantenido han sido más de 133.000 puestos de trabajo. Engloba, es verdad, todos los instrumentos y apoyos públicos y todos los instrumentos privados, pero la verdad es que creo que podemos hablar de un éxito de la puesta en marcha de este instrumento de colaboración público-privada. Que nos habíamos propuesto como objetivo el conceder o que esto movilizara recursos por 1.700 millones de euros, y el otro, recientemente se hacía un comité de seguimiento de la lanzadera, y ahora mismo llevamos con una financiación del 60%, luego vamos por el buen camino, y esto tiene todo su sentido porque hablo de empleo, porque el objetivo último del gobierno regional es que las empresas creen empleo, crezcan, creen empleo, y evidentemente se traduzca en esos más de 133.000 puestos de empleo mantenidos o creados gracias a este instrumento que se puso en marcha, como digo, hace dos años. Y centrándome ya en Iberabal, que es uno de los, si no el principal, dentro de la lanzadera financiera de movilización de recursos, tenemos el programa ADE Financia, que en definitiva es clásico, ya lleva desde el año 2000, en este programa de préstamos avalados y bonificados, el gobierno autonómico desde sus orígenes ha puesto cerca de 80 millones de euros, para bonificar intereses, y en algún caso, como ahora veremos, pero no en este producto, para también cubrir algunos costes de avales, y este programa, bueno, pues ha permitido crear a lo largo de su historia 110.000 empleos, crear y mantener, siempre hablamos de crear y mantener porque es muy difícil saber cuánto se crea nuevo, salvo en el siguiente programa que les voy a comentar. Para el ejercicio 2018 vamos a seguir apostando por el programa de financia, se van a formalizar, estimamos, en este programa 70,2 millones de euros, digo este programa porque participan todas las entidades que hoy han suscrito este convenio, y con ello se pretende dar préstamos a 500 proyectos, creando o manteniendo 7.650 empleos. Van a ser las 12 líneas tradicionales, que yo creo que abarcan todo el abanico o tipo de emprendedores y de empresas y de sus necesidades que hay en Castilla y León. Tenemos proyectos en el medio rural, emprendedores, apoyo al comercio, la reindustrialización y recuperación de empleo y zonas mineras, inversión y expansión de empresas, sector agroalimentario específico, sector turismo, circulante, emprendimiento social, autónomos y microempresas, y microempresas, perdón, y bueno, pues apoyo financiero a la I+, de Masí. Quiero hacer un hincapié en este producto, apoyo financiero a la I+, de Masí, porque ahí, hablaba antes José Rolando, de fallos de mercado, y ahí concretamente, sí existe un fallo de mercado, yo lo he comentado con alguno de vosotros en particular, que un proyecto nuevo de I+, de Masí, pues es muy difícil que vuestros riesgos lo vean, y lo vean de manera rápida. Bueno, ahí creo que nosotros tenemos que compartir el riesgo, la Junta de Castilla y León, en este caso con Iberaval, compartir ese riesgo, porque para nosotros, para la Junta de Castilla y León, el cambio en el modelo productivo, derivado de la salida de la crisis, es fundamental. Estamos trabajando para tener una economía mucho más competitiva y mucho más basada en la industria y en la innovación. Dentro de la industria, la innovación, la internacionalización, y este producto, no es muy grande, pero para nosotros es fundamental que haya un apoyo financiero a esos proyectos de I+, de Masí, en el que claramente existe un fallo en el sector financiero. Y bueno, luego otro de anticipo de subvenciones, porque nos interesa mucho que las empresas puedan tener ese dinero que muchas veces concedes una subvención y tardan luego después en poder materializarlo y tienen que soportar el coste de la inversión. esos dos productos me han detenido esos dos porque son los últimos. Luego tenemos el otro gran programa, que es el ADE Empleo, que este también es nuevo, se puso en marcha en el año 2016 y está vinculado a una estrategia clara que es creación de puestos de trabajo. Es el producto financiero más favorable para las pymes, no me equivoco, José Rolando. El producto financiero más favorable porque le sale, está bonificado al 100% los intereses y corremos también con una parte del aval, o sea, la Junta de Castilla y León corremos con un 20% del aval. Y este está bonificado, como digo, al 100% por cada puesto de trabajo que se crea, los primeros 40.000 euros están bonificados al 100%, o sea, le sale gratis al empresario desde un punto de vista financiero crear un puesto de trabajo. Y este está dando también muy buenos resultados, lo pusimos en marcha, como digo, en el 2016 y hasta ahora yo creo que se han creado y aquí sí que hablamos de creación neta más de 1.700 puestos de trabajo y con la inversión que ahora tenemos previsto, en total, este producto va a disponer de otros 3 millones nuevos en el año 2018 y esperamos llegar una inversión inducida de unos 118 millones pero el objetivo principal son los 2.500 empleos nuevos que se van a crear gracias a este producto financiero. Y por último, detenerme y tampoco les quiero aburrir con los productos pero es que yo creo que todos tenemos que compartirlo y conocerlos y ofrecerlos. A finales del año 2017 creamos dos instrumentos financieros de garantía, no con fondos de la Junta, con fondos de la Junta y con fondos FEDER. Dos instrumentos de garantía, uno para los proyectos de I+, D+, I, insisto, hay que promover ese tipo de proyectos, el de el fondo de garantía para I+, D+, I, cuenta casi con 20 millones, 19,6 millones y ya saben que por el efecto revolving esto puede tener una inversión inducida importante y el otro fondo de garantía es para crecimiento empresarial y ahí es un fondo que va a ser de 61,6 millones de euros. Estos fondos son muy interesantes, muy interesantes para las empresas porque evidentemente ahí pues son de una cuantía importante en la mayor parte de los casos hablamos de millones de euros, no estamos hablando ya estamos hablando de millones de euros. Estos dos fondos se sacó un concurso y la gestión del fondo lo ha ganado Iberabal y por lo tanto va a ser Iberabal la que también gestione estos dos fondos de garantía que también en el acuerdo que se ha firmado hoy entiendo que las entidades vais a disponer de esos dos fondos de garantía. Es un producto muy bueno porque puede llegar hasta 5 millones de euros los préstamos o aquí tengo a Pedro Paz que se los ha dado mucho mejor que yo pero creo que son hasta 5 millones de euros y evidentemente esto ya es hablamos de palabras mayores y estos son préstamos que le puede venir muy bien a las empresas sobre todo a las que quieran crecer y no digamos a las empresas que hacen I más D más I. Bueno con estos fondos que como digo el montante de los dos son más de 80 millones pretendemos que se formalicen en torno a 450 millones de euros en préstamos con una inversión inducida de unos 676 millones y con eso se crearían o mantendrían casi 68.000 empleos de aquí hasta que se gestionen los fondos que estamos hablando que coinciden con el programa operativo de los fondos estructurales de Castilla y León estructural hasta el 2023 bueno en definitiva me he extendido un poco en lo de los fondos pero yo quiero que todos todos los agentes económicos que aquí importantísimos que aquí estamos pues que ayudemos a las pymes ayudemos financiemos a las pymes pero que también ayudemos a difundir entre las pymes este tipo de fondos de garantía estas garantías que ofrece Iberaval estoy seguro que lo haréis pero que ninguna empresa se quede sin financiación alguna se queda siempre pero yo ninguna empresa viable se debe quedar sin financiación ni siquiera las empresas de Imas de Masí porque al final esas empresas también hemos creado este fondo de garantía entonces sé que valoráis muy bien los riesgos en las entidades financieras y lo valoran también muy bien los profesionales de Iberaval pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque como digo el objetivo de la Junta de Castilla y León es que esa salida de la crisis no hagamos el mismo o no cometamos el mismo error que a veces hemos tenido no en la Junta de Castilla y León vamos no en Castilla y León solo en toda España tener unos sectores desequilibrados nosotros queremos salir queremos reforzar sector industrial y queremos reforzar todo lo que tiene que ver con la transformación digital la industria 4.0 que no deja de ser innovación y todos los demás productos innovadores porque creemos además que las empresas que crecen con ese crecimiento innovador con un producto nuevo con un producto interesante esas empresas tienen el éxito asegurado y lo pueden vender en un mundo globalizado en cualquier parte del mundo y por lo tanto como digo creo que con esta apuesta por estos instrumentos financieros nuevos podemos conseguir y cuento con todos los que todos ustedes para conseguir tener ese modelo productivo más emprendedores más empresas pero sobre todo más innovadores más internacionalizados y más industrial así que nada más y muchas gracias de verdad por su presencia por su colaboración y bueno y espero que en un futuro sigamos contando con todos ustedes muchas gracias 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 gracias